Félix Panduro, agua bendito, ¿y ahora qué voy a hacer? Prepárense Macarena, montalo Para momentos inesperados Hola, ¿a quién buscas? Creo, creo que me he confundido, buscaba a Patty Sí, aquí vive ¡Mami, Patty! Al fondo hay sitio Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América ¡Gracias!